¿Qué es el mensaje de la vida? Este sistema que está acabando y atentando contra la vida de las comunidades. Pues lo viví este, de momento pues sí me preocupé un poco, pero luego dije no es que tenemos que hacer algo por los demás, no es por mí, no es por mi comunidad, es por todos. Y si hay esa confianza y lo podemos sacar adelante, dije pues adelante y más porque no es solo María de Jesús, sino que es el Consejo Indígena de Gobierno. Yo pienso que vamos a ir a un grupo y bueno yo nada más estaría llevando esa palabra que ellos me estarían mandatando. Y sobre todo, pues dijeron bueno es que te conocemos que tú no te vas a vender, no te vas a rajar y no vas a claudicar. Entonces, si dijeron eso, dije bueno, entonces adelante vamos a entrarle y hacer un esfuerzo más. Pues porque en este proyecto que estamos impulsando de una reconstitución de los pueblos, una reconstitución del mismo México, tiene que ir conjunta hombre y mujer, que ya es tiempo que la mujer no solamente se quede en la casa, en los quehaceres de, pues que por años pues se les ha impuesto. Pues lo que soñamos es que después del 2018, porque no es nuestra tirada llegar al poder, que después del 2018 surja una organización propiamente del pueblo. Entonces, ¿qué queremos nosotros lograr? Que todo ese descontento que está abajo, que realmente la gente asuma en sus manos ese poder, que sea el pueblo el que mande y el que está arriba que obedezca. Pues que los invitamos a que nos apoyen en este proceso que vamos iniciando y que vamos a necesitar muchos aliados.